Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Este martes, 1.338 escuelas de las 11.655 que hay en Michoacán, pararon labores como suma a la protesta que encabeza la CENTE, que pide la liberación de los ocho normalistas recluidos en el Cerezo, Morelia. El reclamo ciudadano es que el plantón que la CENTE mantiene en el centro de Morelia afectará la llegada del turismo a unos días del puente de Día de Muertos. Bastante para el turismo, para la ciudad. El mismo movimiento de tráfico está muy tranquilo, siempre ha afectado. Según datos de la Secretaría de Educación en el Estado, este martes no tuvieron clases 125.952 alumnos de primaria y secundaria. Está mal, muy mal, porque los niños, como les repito, es el futuro de México. ¿Qué les estamos dejando? La gente en las calles reprocha que los maestros deberían estar preocupados por la educación y no bloquear calles, sin embargo, 6.863 docentes abandonaron las aulas este martes en Michoacán. Se entiende que son gentes cultas, empezando por ahí. Y deben de pensar y tienen que dialogar con el gobernador o la persona indicada, pero no tiene que llegar a más, porque todo es a base de diálogo. Madres de familia consideran que Michoacán ya tiene muchos problemas como para que dejen sin clases a los niños. Esto nos afecta a todos. Yo siento que aquí los muchachos de primaria, secundaria, etc., pues ellos deben de seguir tomando sus clases normales. El dirigente de la CENTE en Michoacán, Juan José Ortega, reiteró que mantendrá el plantón y el paro indefinido en escuelas de básica hasta llegar a acuerdos favorables a sus peticiones. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.